Música Es un proceso que implica cambios, cambios en la cultura, en la práctica, en las políticas, por eso no es un proceso que se dé inmediatamente, pero muestra un avance muy significativo y si seguimos así, realmente Antioquia va a liderar procesos de educación inclusive. Música Entonces, en este orden de ideas, lo importante para cada país es identificar cuál es el reto individual y cuál es la estrategia basada en las fortalezas de cada país. Música Que no se dejen llevar por la desesperanza, que no piensen que los asuntos que tienen entre manos son tan complejos que no los pueden superar y que vayan dando pasos pequeños, aquellos que el contexto les permita. Cualquier paso adelante, por pequeño que sea, es un éxito y un éxito además que hay que celebrar. Cuando fuéramos a preguntarles, ¿Usted qué recuerda de su maestro? Aún en medio de su situación física o mental, pudieran decir, me enseño tantas cosas y nunca debo de sonreír. Antioquia, piensa en grande. Música